¡Hola! En este vídeo vamos a aprender a comparar fracciones con la unidad. Comparar fracciones con la unidad es muy sencillo. Lo único que tenemos que saber es con qué fracción se corresponde esa unidad. Vayamos por partes. En esta primera fracción que veis aquí, dos sextos, ¿cuál sería la unidad? Ahora mismo si lo representamos, si lo coloreamos, tendríamos dos partes de esas seis partes totales. Dos sextos, que es una parte de la unidad. Pero si fuese la unidad completa, serían dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis sextos. La unidad se correspondería con seis sextos. Sabiendo esto, lo único que tenemos que hacer es comparar fracciones que tienen el mismo denominador. Recordad, nos fijamos en los numeradores. El mayor es el que tiene un número más alto y el menor el que tiene un número más bajo. En este caso, dos es menor que seis. Por tanto, dos sextos es menor que... Pero no ponemos seis sextos, ponemos la unidad, que es con lo que lo tenemos que comparar. Uno. Y borramos el seis sextos, que nos ha ayudado a hacer esta comparación. Voy a colorear de otro color diferente los cuatro sextos restantes para que no confundamos los dos sextos que tenemos que comparar con la unidad. Que lo he empezado a colorear todo de rojo y puede generar confusión. Esta sería la parte que tendríamos que completar para llegar a esa unidad. Vamos con la siguiente fracción. Tres medios. Ojo, aquí tenemos una fracción en la que si os dais cuenta, el numerador es mayor que el denominador. Por tanto, es una fracción impropia. Esta de aquí era propia, numerador menor que denominador, esta de aquí es impropia. Sabemos que las fracciones impropias representan un número mayor que la unidad. Pero vamos a verlo visualmente. Coloreamos tres medios. Si os dais cuenta, estas unidades están divididas en dos partes. Pues coloreamos una, dos y tres partes. La unidad, como veis, sería dos medios. Esta sería la unidad dividida en dos. Si coloreo las dos partes, dos medios. Por tanto, esta fracción, vemos que los denominadores son iguales. Aquí tenemos de numerador tres, aquí tenemos de numerador dos. ¿Es mayor o menor que la unidad? Efectivamente, es mayor que la unidad. Y borramos estos dos medios aquí. Y vamos ya con la última de las fracciones. Cuatro quintos. Tenemos la unidad dividida en cinco partes, como nos indica el denominador. Y de esas cinco partes se han cogido cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Aquí se ve de manera evidente que cuatro quintos es menor que la unidad. Igual que en dos sextos. ¿Os acordáis? Solo habíamos coloreado estas dos partes y quedaban por colorear estas que hemos, al final, acabado coloreando de azul. Cuatro quintos, por tanto, es menor que la unidad. Pero si tenéis alguna duda y no queréis hacer esta representación para no perder el tiempo, sabéis que la unidad sería cinco quintos. Cinco quintos sería la unidad. Por tanto, cuatro quintos es menor que la unidad. Y borramos esto de aquí. Resumiendo. Una fracción es igual a la unidad si su numerador es igual que su denominador. Tres tercios. Por ejemplo, tenemos un tres y un tres. Representa la unidad, es igual a la unidad. Una fracción es menor a la unidad si el numerador es menor que el denominador, como estas que hemos visto aquí. Dos sextos, el dos es menor que seis, y cuatro quintos, el cuatro es menor que cinco. Y por último, una fracción es mayor que la unidad si el numerador es mayor que el denominador, como esta de aquí. Tres medios. El tres es mayor que dos.